Bienvenido al reto 19-19. 19 días de meditación por un 2019 con intención. Soy Rebe Contreras y seré tu guía de meditación durante este proceso, para que juntos logremos crear un año maravilloso, dejando atrás todo aquello que ya no nos define y abriéndonos a nuevas posibilidades desde el interior. 365 páginas en blanco, listas para que plasmemos en ellas lo que desde nuestro corazón y nuestra mente estemos listos para manifestar. Nueva historia, nuevo capítulo o nuevo libro. ¿Qué eliges? Día 8 del reto 19-19. Seguimos hoy hablando un poquito del concepto de la falsa identidad, de aquella imagen que hemos creado de nosotros mismos, aquello que realmente no es, pero que durante tantos años hemos mantenido como nuestra verdad, como nuestra, esa historia que nos decimos una y otra vez. Primero quiero, bueno, preguntarles cómo les fue con ese tema de los pensamientos ayer, dónde pudieron identificar que se está yendo la mayor cantidad de energía, qué es aquello que sigue y sigue y sigue dando vueltas en la mente, que pareciera, o sea, que de manera descontrolada llega, llega y simplemente no tenemos la posibilidad de apagar los pensamientos. Estaban muy conectados con temas de relaciones o con temas de dinero o con temas de futuro o con temas de pasado. ¿Dónde está la mente? Y traigo esto justamente porque es muy, muy importante entender que cuando yo puedo ver algo, lo puedo mover. A mí me encantan las frases, los mantras, todo esto porque me conecta mucho con, con ese aprendizaje y esta me parece súper importante que es, lo puedo ver, lo puedo mover. Si tenemos toda esa información en un estado inconsciente, es imposible que podamos hacer un cambio en nuestras vidas si no podemos verlo. Cuando empezamos con estos ejercicios como el de las canastas y los pensamientos y nos damos cuenta de, mira, qué importante, o sea, el montón de pensamientos que estoy teniendo alrededor de este, este tema. Y a lo que le llevamos la atención, acuérdense de donde pongo la atención, pongo la intención, le estamos dando energía, le estamos dando poder. Entonces no es de extrañarse porque seguimos repitiendo experiencias en nuestra vida si nuestros pensamientos desde el inconsciente siguen siendo los mismos, ¿ok? Entonces con esto quiero que entremos en ese concepto de que el afuera realmente es una proyección de nuestro adentro. Todo aquello que pasa por nuestra mente, todas aquellas creencias que tenemos, todos aquellos sentimientos y emociones que seguimos repitiendo una y otra vez son la energía que estamos dando al afuera. Entonces vamos a empezar a hacer las paces también con ese concepto, no ver el mundo como ese lugar que simplemente nos está atacando y que nosotros tenemos que estar aquí defendiéndonos, sino que realmente el afuera nos está mostrando como si fuera un espejo que llevo en mi mente, que es aquello que una y otra y otra vez estoy repitiendo y que antes sin haberme dado cuenta, pues no podía hacer nada, pero que ahorita que ya con la meditación doy espacios para que toda esa información salga a la superficie, ¿cómo ahora sí puedo hacer un cambio en mi vida? Importante también el deshacer el concepto del juicio. Cuando encontramos ciertos pensamientos o ciertas emociones, somos muy dados a quererlo cambiar, querer juzgar de es que yo no debería estar pensando esto, yo no debería haber actuado así, esto no me debería de estar pasando, etcétera, ¿ok? Y ese juicio es una resistencia, o sea, no estamos aceptando y no quiere decir que vamos a permitir que todo pase y ya, o sea, que simplemente es como darle el visto bueno y decir, bueno, no me importa si me hicieron esto o no importa si dijeron tal cosa. No, simplemente es entender que yo tengo el poder de elegir qué tanto me voy a identificar y a enganchar con eso que está sucediendo en el afuera y modificar, o sea, empezar a preguntar ¿por qué? ¿Por qué me estoy generando situaciones de este tipo? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Entonces vamos a ir ya no de un ¿por qué a mí? a un ¿para qué? ¿Ok? Entonces vamos a ir poquito a poco experimentando justamente esos beneficios de esa toma de conciencia, que a eso es a lo que se refiere, o sea, simplemente como si estuviéramos viendo el fondo del mar y que hay cosas que están muy, muy adentro y que no podemos ver y cómo al quitarles el peso éstas pueden venir y flotar de nuevo hasta la superficie. En alguno de los tantos libros había encontrado también una explicación del concepto de este como un corcho, que realmente el corcho es capaz de flotar por su misma forma, por su misma consistencia, o sea, nosotros no tenemos que hacer realmente nada para que el corcho salga a la superficie, sino simplemente lo ponemos ahí y éste va a flotar. Sin embargo, si nosotros le ponemos la mano encima y estamos constantemente forzándolo a que se vaya al fondo, éste lo va a hacer, pero no es su esencia ¿Ok? Si nosotros quitamos nuestra mano, éste va a volver a subir automáticamente. Entonces, cuando las personas empiezan a trabajar mucho, bueno, en todo este camino de crecimiento espiritual, de crecimiento personal y demás, muchas veces caemos en, bueno, voy a hacer afirmaciones, voy a hacer esto, voy a tratar de ser más positivo, etcétera. Cuando nuestra esencia es esa, nuestra esencia es el amor, nuestra esencia es la creatividad, nuestra esencia es el bienestar, tal cual el corcho que puede flotar por su esencia, así nosotros también nos podemos alinear. Entonces, no es tanto el que tratemos de ser positivos, que tratemos de ser más amorosos, sino más bien poner nuestra atención e intención en dejar el autosabotaje, o sea, dejar de ser nosotros mismos los que nos estamos hundiendo una y otra vez, quitar todos aquellos pensamientos, historias, lo que nos hemos creído como verdades y permitirnos ser. Y eso es lo que quiero trabajar justamente antes de empezar en el día 11, ya con las meditaciones enfocadas en lo que queremos manifestar. Entonces, primero tenemos que hacer como una limpia, ir conectando con lo que sí somos, dejar fuera lo que no somos y tomar conciencia. Entonces, eso es lo que quería compartirles para la práctica de hoy. Hoy vamos a empezar un ejercicio que vamos a ver al principio, va a empezar con la frase el yo soy. Es muy poderoso el yo soy, ¿ok? Ya que se dice en todo lo que es la parte, digamos, de metafísica y demás, que es un decreto, es una orden al universo, es una orden al plano de la manifestación. Entonces, cuando nosotros decimos es que yo soy, y ahí completamos, o sea, yo soy desordenado, yo soy chichoso, yo soy tal cosa. Realmente nosotros no somos eso, ¿ok? Somos mucho más, nuestra esencia es muy diferente a lo que hemos creído, pero vamos a hacer el ejercicio entonces, primero, el yo soy, y vamos a decir nuestro nombre y nuestro apellido, aunque realmente no somos ese nombre, ¿ok? Tenemos un nombre, pero no somos ese nombre, pero para efectos del ego vamos a empezar trabajándolo así, ¿ok? Entonces, ahí les voy a explicar en la meditación, pero vamos a entrar simplemente con un yo soy, y repetimos nuestro nombre y apellido. Nos vamos a quedar ahí durante cierto tiempo. Luego simplemente vamos a cambiar con el soy y el nombre, y por último nos vamos a quedar con el soy y el espacio en blanco. Este es lo que vamos a querer una vez más es simplemente observar, observar que llega, permitir que salga a la superficie, primero toda esa historia, o sea, todo lo que llegue sin juzgar, sin analizar, simplemente empezar a sentir lo que está llegando a nosotros para luego poder empezar a conectar con nuestra esencia real, ¿ok? Entonces traemos nuestro cojín, nuestra silla, y nos preparamos para arrancar. Cierra tus ojos, relaja tu cuerpo, estira tu espalda, y descansa tus manos sobre tus muslos. Permítete entrar en conexión con tu voz interior a través de tu respiración, tomando primero tres inhalaciones profundas. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca de manera profunda, asegurándonos de que al inhalar vamos a llenar por completo todos nuestros pulmones de aire fresco, de aire renovado, y que al exhalar vamos a dejar salir por completo todo el aire que se encuentra en nuestro cuerpo. Como si estuviéramos exprimiendo un pañito o una esponja, pero que realmente nos vamos a asegurar que no queda nada, nada de aire adentro para luego volver a tomar una inhalación profunda y repetir el ejercicio. Entonces lo vamos a hacer tres veces. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Inhala. Hasta que ya no entre ni un poquitito de aire más. Y luego exhalas por completo. Y repetimos una vez más. Inhalo. Y exhalo. Regresa ahora a tu respiración natural. Inhalando y exhalando. Y sintiendo cómo con cada inhalación tu cuerpo se regenera. Cómo tus células funcionan de manera más organizada, de manera más coherente. Y cómo con cada exhalación tu cuerpo deja ir todo aquello que ya no le favorece. Inhalas. Y exhalas. Para la práctica de hoy, vamos a enfocarnos en repetir un mantra. Que en este caso será solamente el yo soy y luego dices tu nombre y tu apellido. Al mantener la mente enfocada en un mantra, será un poco más sencillo evitar que pensamientos ajenos lleguen a tu mente. Sin embargo, si estos llegan, al igual que en otras prácticas, no los resistas. Simplemente déjalos pasar y regresa tu atención a tu respiración repitiéndote las palabras e indicaciones. Inhalo. Y exhalo. Entonces vamos a arrancar. Yo soy nombre y apellido. Yo soy. Al inhalar decimos yo soy y al exhalar decimos nuestro nombre y nuestro apellido. Ahora vamos a modificarlo y con cada inhalación vamos a decir solamente soy. Y al exhalar decimos nuestro nombre. Soy. observa que sucede en tu cuerpo al decir soy y luego tu nombre. Observa con amor todas aquellas sensaciones que lleguen a ti. Observa si hay expansión o si por el contrario sientes algún tipo de contracción al decirlo. Nuevamente sin juicios simplemente estás observando. Ahora vamos a entrar a un estado todavía más profundo en donde vamos a en donde vamos a soltar ese nombre esa identidad y simplemente nos vamos a abrir. Nos vamos a abrir a la totalidad de las posibilidades y a todo aquello que realmente somos. vamos simplemente a decir el soy y luego dejar un espacio en blanco para que lleguen a ti pensamientos sensaciones y emociones que han estado ahí en el fondo pero que antes no habían sido capaces de comunicarse contigo. Inhalo soy y exhalo mientras escucho con atención. No trates de cambiar ni manipular lo que llega a ti simplemente escucha con tu mente con tu corazón con tu cuerpo entero y con tu intuición. Continúa repitiendo el soy en cada inhalación y escucha con atención lo que llega en cada exhalación. con tu corazón. Amén. Amén. Toma un nuevo respiro profundo. Suavemente puedes abrir tus ojos. Si deseas continuar meditando, puedes extender el tiempo, todo aquello que lo quieras. Y si no, puedes parar el audio. Y nos vemos mañana para el audio número 9. Gracias por ver el video.